La creación del cártel Tijuana Nueva Generación representa un grave problema para las mujeres en el estado de Baja California por la fuerte o la violencia en la región. ¿Qué es la creación del cártel Tijuana? La creación del cártel Tijuana Nueva Generación representa un grave problema para las mujeres en el estado de Baja California por la fuerte o la violencia en la región. El portal Z puntualizó que en la ciudad de Tijuana ya se realizó una investigación individual de las víctimas, recolectando información de los familiares para esclarecer las carpetas de investigación. El portal Infobae refirió que algunos cuerpos de mujeres fueron localizados con narcomensajes del cártel Tijuana Nueva Generación, creado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, para eliminar al de Sinaloa. En los mensajes, el cártel Tijuana Nueva Generación fue enfático en mencionar que llegó para quedarse, explicando que vigilan a todos y más a las mujeres. Las diferentes clases de torturas fueron evidentes al encontrar cuerpos abandonados en casas o lotes baldíos, en los que se observaron mutilaciones, estrangulamientos y signos de abuso. La policía de Baja California busca derrocar al cártel Tijuana Nueva Generación con el fin de restaurar la paz entre los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!